Y ante los hechos registrados en la región de Las Quebradas, específicamente en el municipio de Tamazula, donde se registró una múltiple ejecución al interior de una clínica rural, este es el reporte que se da a conocer por parte del diputado por aquella región, José Ángel Beltrán. Desafortunadamente en la zona, el Durazno, municipio de Tamazula, se suscitaron estos hechos lamentables y hemos estado ahí en comunicación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, donde efectivamente existe el temor del personal médico de permanecer en el hospital ante estos hechos, sin embargo se ha logrado el acuerdo de que existe el servicio de salud durante todo el día y que en los primeros días, a partir de estos hechos, se ha estado cerrando en las noches por el temor de los médicos. Sin embargo, en esos días sí se vivía ahí el temor en la parte, hemos estado ahí viendo cómo la presencia del ejército ha estado pues volviendo a la normalidad. Sin embargo, por la colindancia con el Estado de Sinaloa, sí existe pues ahí el temor latente de que pueda suscitarse algún evento violento. Dijo que aparentemente en estos momentos las cosas están en calma, sin embargo el temor persiste porque en cualquier momento se puede dar la incursión de grupos armados desde el Estado de Sinaloa hacia Durango, precisamente en esta intrincada región de las Quebradas. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez. Gracias. Gracias.